por tía que tú mandaba estamos aquí jajaja mira que pasa que pasa gente aquí lo leí mandamos entonces ya luteaste lo de abajo no lo de abajo no abajo no hay cofre de lo bueno había spawner pero no cofre de lo normal WESPA METALBEEE Oh aqui mismo al lado En la montaña Minivero, pero cuanta vida passport tienes he pao ? fellow milieu parece el sistema nervioso ¿Qué es esto, compadre? No, que lo haré, se van a... Ay, que año, compadre ¡Oh, mira el video mío! Está, tiene una bruja encerrada Mira cuando a Pedro le gustaba la dopamina Es verdad, ¿cuándo iban a sacar esa vaina? ¿Saleco? Yo creo que el próximo año Debería hacer indicaciones de este Espérate, déjame tocar una cama, a ver si no le puedo Lo que yo no me acuerdo de eso No, yo no me acuerdo de eso, ¿sabien? Ay, yo no me acuerdo de eso Mi mensaje con Pedro, yo no tengo tantos memes Y el diablo Nada más que aparecen aquí El final Tú no metes acá a abrazar a Bambi Tú no metes acá a abrazar a Bambi Tú no metes acá a Bambi Tú no metes acá a Bambi El Pedro, vale Aquí hay un... El diablo, tú sueles, chico, bach Ahí que hay un cofre, me da a ti Ahí está el duro, ninja Ahí está Metió en una casa Maturbaron un caballo, compadre Ay, el culo Me mataron Ay, no, no, pues Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá Dale pa' acá, dale pa' acá Dale pa' acá, dale pa' acá No, pues la profesora de Opa Toma, ponte eso en la mano ¿Qué? Dejó eso ella Y ya No, nunca hemos estado en la escuela El que en la mano Todo también Al mismo Hablo Hablo ¿A qué se contiene el mago? Jebri en corta Jebri en corta, compadre Le 박 Ella tengo de collar Loco мение Yo Vámonole El diablo, loco Es una moca, compay Y esa moca sigue a viva El trono, el cuello Compay, esos gatos son caros ¿Eso eran los gatos que tú decías? Loco, esa maldita gorda del diablo Compay, se parece a Kimping del Spider-Verse ¿Verdad? Sí ¿Qué diablos? No, Wondry, busca el medio del chihuahua Ey, hay más, qué guapo Que tomó Viagra Mi bro, mi bro, déjalo Que aquí está un perro Bajándose con todo esto Sí, guapo, guys Sí, mira aquí abajo Sí, mira, pero es que hay un perro Bajándose con todo el enemigo Bueno, te tiene que aparecer Baj Loco, hasta acá Ese, ese, ese Ese, ese, ese Claro, es que es eso Ay, Wondry El loco mío Mira esa página Chicando la nada, compay Botando babo, el loco El diablo, Wondry El loco El loco El loco El loco, ese perro se debió de morir Loco Loco, yo te tengo en Instagram, ¿no? Sí, yo creo que sí Oh, loco Loco Sí, mira Loco, mira esto Loco Loco Mira ese gasto, ese de Pedro, después de la mañana Después de la matutina Mira, one request El loco El loco El loco El loco El loco Es mi madre El loco El loco El loco El loco Ya que tú y yo, tú quieres fajarte conmigo, ven, vamos fajarnos tú y yo Yo acepto la duda Mani, y tú le manda video a Sanya Si Yo puedo comerla Como se dice Ah, por ejemplo, cuando me ha enviado un pillo y la dejaba lleno el lobito Así A lo mejor yo le doy me gusta y para salir de él A ver El diablo El diablo Por estás jodiendo, yo te dije a ti que jodí Jajaja Jajaja A mí pique el tanto lejos porque tú te fuiste Jajaja Esa es la ley, va Jajajaja Ey, esa es la de tres tipos, ponla de tres tipos, dale para abajo Jajaja No me acuerdo de lo que ha pasado aquí Ah, ya Ay, mi madre, vale Sí ¿Dónde fue que tú te fuiste, mental beat? Yo soy de largo porque en la aldea normalmente los loots son muy fáciles, pero... Estoy en un bosque como de colores Estoy en un bosque como de colores Él me hizo zanka Ah, pero yo envié anoche Leid, ATTP encontró una vaina El pana cantando Ok Yo diablo Pero una vaina Ah, ya Sacanísimo Ay, no Ah, no Ay, no Es malo, ah Jajaja Cienes, chau Yo todavía voy a ser chai Que duro, Archi É que como el chema que te saca como diez, bobo Wap Se pone en otro Wap Wap El final Mira que hay un gol Hey leche, me viene bien Me lo voy a llevar a más porque son cubos gratis ¡Herdiale! Adonis, ¿y tú estás viendo la lluvia que estás yendo allá afuera? ¡Hasta al diablo! ¡Hey! ¡Está lloviendo como el zona afuera, cabrónito! Sí, cobramos un segundo ¿Qué diablos llovió aquí que me dio risa? ¡Ah, ok! Ya al final Bueno, yo duermo aquí ¡Bresa a ti, pato flat! No sé, don Pae ¿Qué dijo? Que se le creyó a Montripio ¡Si! 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 Diablo a los patineros, compay El diablo Compay, ese vocal Ese vocal, compay El vocal solo, todo el día Oh, oh Compay, mierda Brian Goldslink Un abrazo, no te digo Manece pana y mi madre Están cayendo unas gotas de agua aquí No, el mismo Si No puedo buscar, vaina nueva Empezamos mal Ven acá, aquí no había nada, entonces Metal B Disparate, en verdad Estaba chévere, pero La estructura, pero no había nadie que jugaba, ¿o no? Mira, aquí hay un cofre Seguí explorando El diablo Wey, tengo un mapa especial El diablo Esta es mi, compay Mierda Ojalá la novia Sabemos quién es Sabemos quién es Cablo, loco Mira cómo nos dobló el hierro Rompió pan de cotillas, loco Esa mierda En el domado Llegó la leche Mientras viven Encontré un hongo Y una torre Y una casita al lado Yo encontré ¿A ti te acuerdas el boss con el que él pelea más en la nieve? Ya, pero es un juego Igualito a ustedes, ¿sálvale? Otro peor aquí La nieve Con el perro Entonces, ¿qué eres vos o qué eres de sitio? Yo lo voy a marcar Este, porque este Este en verdad es un bobo No tiene que ser legal, compay Sí Tengo un mapa aquí Que tiene una X en blanco O sea, cuidado Que pueda verte eso ¿Y esto, compay? La vaina esta del hongo Es bacano El diablo Para que carguenme Vamos allá El loco va a probar ¿Hay algún loot? Yo no veo loot O estarás rompiendo O estarás rompiendo Cofre ¿Qué hay? Mochila de vaca No tengo ticaculones Pero acuérdate, por favor El final Unas botas acuáticas Unas botas acuáticas Ah, lo más... Jugarlo con hongas Pero yo creo que se puede entrar a longo este A longo se puede entrar, sí El Pedro, ¿eh? El Fortnite El Fortnite, vale No hay nada No, no, pues este no es Hay uno que es abierto Que se puede entrar Vamos a la torre, esta Este es de arriba Está vacío Ah, mira, aquí hay un spawn Besame Besame, por favor Mierda, pelo Compay, pero eso es peor Quédate conmigo Pura mierda Eso es lo que hay aquí La semilla Bajamos entonces Barrido Sí Y arriba del todo que había Eh, no, yo no vi nada En su cofre arriba Están vacío Ahora hay otros con Rolto Estoy bajando El diablazo ¿Qué fue lo que me dio, compay? Ah, fui yo Que había un fantasma y le tiré una Un petazo Me había un rojo Un petazo ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Qué fue lo que se hubiera? Se me hubiera perdido Tampoco A ver Compa A ver Subtitulado Ah, estoy atracando a un pana, ¿qué pasó? Dime. Esa es por los blocos. Me quitaron la sala, compay. ¿Cómo que te quitaron la sala? ¿Qué hablas? Eh, no sé. Parece que alguien me dio, no sé. Yo no sabía que eso podía. Cuidado si te atraco el vagina. El de allá arriba, ¿tú crees? No, si te atraco el pana ese otra vez. Mierda, no tengo pantalones. No, pues a mí todavía me pasa eso. Encontré un balcón también. Pero no lo llevo como muy para acá. Yo voy a ver si encuentro este tesoro. Sé que estoy cerca a ti. Cero peor. Cero la cara de papá encontraba tu mujer. ¿Cómo? Ah, pa… como lo que me dice como y es verdad que lo pego mi piace vale el diablo no entre otra mega granja pero está media media cultivada más que está mal de ponia otra vez yo el diablo es un hombre compay el diablo Gracias. ¡El Diablo! ¡El Diablo! ¡Eh! ¡Kalp! ¡Down? ¡Lad! ¡Suscríbete al canal! ¡Kalk! ¡Lan? ¡Lan! El burro Se sigue comiendo mucho todavía La aurora es alboreal Ah mira encontré el pana Este lo van a hacer con una película ¿Qué es lo que es el helicottero? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es lo que es el helicottero? ¿Qué es bueno? Tranquilo Arturo, yo no lo he escrito Pues a ver si va a jugar Vamos a preparar un... A ver... C***o, dale ¿De la qué? De la cosa que ya tengo Si, yo tengo un baen en mi casa Para eso Una mesita que está arriba Te pone... Te fusiona la dendera y tiene esa baen Encima de eso Que estábamos T- 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 Me dio vida a este... Primero voy a poner este precioso techo Y luego recortar esta casita de aquí Que voy a extender un poquito Estaría bien ponerle sombras Ya que la luz vendrá desde atrás Algo así... Se ve bastante bien Quiero ponerle una luz amarilla roja dentro Para darle esa vibra de fuego Para calentarse... para calentarse voy a encontrar ese palo como se llama? salva yo El que se llama salvaje No sé, a ver, está la mesa de pociones Un barril Y al lado hay un baena Hay un Ya O me fui muy alto Compae Con mi soporte de hierro voy a ganar yo Andar para el diálogo Y al lado hay un Y al lado hay un David y Wilkin Pero David se iba solo por una zona Cuando uno lo necesitaba Nunca estaba Y David Una vez no supo llegar Donde yo estaba Se incomodo Y se fue Porque yo le estaba diciendo Le estaba dando una referencia Que era en una iglesia En un parqueo Y no la encontró Creo que estábamos cerca Ha sido David, compai El más bacano Llegué Llegué Llegué, 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 me tal vez llegué. Me había ido para el cielo, pero para el cielo botado. Me había ido para el cielo, pero para el cielo botado. Me tal, dale para acá. No, espérate, no te hagas el pito todavía. No, espérate, no te hagas el pito todavía. Estoy volando, por cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué hay por ahí? No, espérate, no te hagas el pito todavía. No, espérate, no te hagas el pito todavía. No, espérate, no te hagas el pito todavía. Me lo amo. ¿Estás haciendo el pito? No, no, no. Estoy haciendo el pito. La pinga. Tú me avisas. Trae un Wason, yo tengo uno en mi casa. Ay, Dios mío. En contra de... Ay, Dios mío. Pero deja que tú vengas. Busco un Wason en mi casa. Está en el cofre de la esquina. De abajo. De aquí de izquierda. El que está... Parece que está abajo de todo el otro cofre. Que nada más tiene un cachito afuera. Dios mío. ¿Dónde que está? Está... Si tú quieres, tú haces uno. Yo tengo el del PEL. Pero, ¿dónde que está? Dime dónde que está. Está en el cofre de la izquierda. Cuando tú bajas, si tú miras para el frente... O sea, como que tú entras. El de la izquierda, el de abajo. El de abajo del... El segundo, creo que... Bueno, el tercero. Pero ahí tiene que haber un Wason. Si no... Fabricamos uno. ¿Para qué tú quieres un Wason? Con un Wason. ¡Niigo! Créeme que... Te va a gustar tener un Wason. No encontré más fue... ¿Qué es lo que hay aquí? Ah, te depende, sí. ¿Qué diablo es eso? ¡Papá! ¡Papá! ¡Jajajaja! Tú estás viendo el de madre. Ese que hay ahí. ¿Qué diablo es eso, compadre? Bueno, para qué hay que venir con los Wason, compadre. Yo voy a poner un Wapoint, tranquilo. Mi bro, para la casa. Yo no lo voy a poner. Mi bro, pero tú, ¿viste ese de madre que hay ahí? Entonces, a la armadura de Nerita le ponemos reparación. Métele todo. Si es la armadura que tú sabes que tú vas a llevar, tú le metes reparación. ¿Y ahora con esta mano? Está cargando. ¿Y qué es lo que? ¿Por qué está rayando? Está cargando del madrazo de donde estábamos. Cacerriales. Mi bro, yo nunca en mi vida hubiera pensado que ese van a me va a llevar para ahí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos viendo? Es por la lluvia. Duerme, a ver. No me deja dormido de noche. Porque estoy en mi pico, cabrón. Que tú crees, que tú crees, que tú crees, que tú crees, cabrón, que eres seca. Creo que ya. Sí, yo creo que ya, ya. Compad, ¿cuál es la estructura esa que encontramos, compad? Oí, te leí. ¿De lo inmenso que es eso, compad? Sí, lo inmenso que es eso, compadre el celular. no hay y aquí ah no no hay para arriba ah tengo no hay a ver aquí contra yo si te hicieron vale no hay no hay no hay no hay me da un segundo me da el bicho y me da ya me 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 Gracias por ver el video ¿Me da el video? Creo que ¿Está bien? No quiero hacerle un piso de abajo del sitio No, 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 cuando venga Logo Logo a que del día, Logo Andri no quiere estar aquí, si Logo Andri quisiera estar aquí y el tuviera aquí Pregúntale, Logo Andri Él no está ahí ¿Cómo que no? ¿Cómo está diciendo que estamos con tanta gente aquí? Tanta gente aquí Tanta gente aquí Y nada, está pasado Lo que pasa es comerme el pingo ¿Quieres que te encante la armadura? Lo estoy poniendo en reparación Eso, eso, eso No, no, no No, no, no No, no, no Hay uno aquí en mi casa No, no, no No, no, no No, no, no No, no Yo cerré la puerta Mi bro, esa pinga venía atrás de ti Yo cerré la puerta Si, yo cerré la puerta Tranqui, yo estoy full de alimentario Lo único que te cogí fue Leggings Mi bro Tu estás viendo Tu estás viendo toda la mierda Que hay en el suelo Compa, no, yo guache que ahora mismo el video Yo no entré con eso para acá La ley Mierda, va Un paeta mierda Un paeta mierda Corre, recoge, va Fácil decirlo Ay, ya Que hay tanto maldito esto Se me llenó el puto cofre Dame esto Dame esto Hay, mi bro, no me salvó de una Y el yunque Pique, pique está ahí en el suelo Tú no lo ve Que bendito de madre Creo que ya Mira, toma Yo agarré esto, que no es mío Y bro, que tanta mala suerte se puede tener en esta vida Joder, me quedé sin techo la concha A ese creeper le vale belga la vida Pues bien, quiere que te encante la armadura de nederita al final No, pues no le metas reparación Antes de que encantarlo Está encantado de reparación Antes, yo te digo porque yo tengo como Cuarenta y pico niveles, tengo treinta y siete Y no encantatelo normal y después tú le metes Ah, pero yo lo puedo quitar, cualquier cosa Yo tengo para quitárselo en la casa ¿Te lo quito? Nah, lo que tú quieras Tengo golpeo, golpeo, golpeo Y lealtad Ok, vamos a hacerlo entonces Yo tengo dos vainas llenas de experiencia Dos libros Le quito entonces Le quito entonces Lo hay, no, verdad ¿Eh? Como tú prefieras, mamá Ya estoy triste I'm sad I'm so sad I'm so sad I'm so sad I'm so sad Pinche mierda ¿Qué vamos a hacer? Entonces voy primero a encantarlo y arriba, verdad Ven, yo te lo encanto No, no, ven aquí que en mi casa yo tengo uno Pero ese encantaco por completo es el de tu casa Si, yo lo tengo puesto al tope Por favor, que no te esté siguiendo otro Clipper A poder ser Yo tengo la vaina de Bolívar Que puedo usar Mira, me dice di que Magic, Protection y Rompibilidad 3 en el medio Mana, Regen, Protection 2, Dodge ¿Quieren Rompibilidad 3? Es el que me sale a mí No Protección 4 y Rompibilidad 1 Speedboots me sale a mí 2 Protección 3 Will Rage me sale Que, no sé qué diablos es Protección 3 No, estamos buscando pa' que Repara Inrompibilidad Inrompibilidad 3 Yo estoy buscando reparación Iluminación 2 Yo estoy diciendo el que me sale al máximo Inrompibilidad 3 de nuevo Protección contra el fuego 4 Vamos a tener que poner ahí Inrompibilidad 3 Explorer 3 No sé qué es eso Protección contra el fuego 3 Protección 4 Speed Synergy 3 No sé qué es eso Fenix Dive 2 Inrompibilidad 3 ¿Con qué vamos a poner inrompibilidad? Si usted quiere Will Rage Por ejemplo, Protección 4 estaba bien Agilidad acuática Porque los libros se ponen de mayor a menor Si en plan E4 Ese tú lo pones primero Y después tú lo pones de 3 Después de 2 Y después que un solo Porque no tiene vale Protección 3 Protección 4 ¿Te lo encanto? No, quiero Quiero que dure Que no se rompa Vale, quiere inrompibilidad Inrompibilidad 3 Te lo encanto ¿Ese es el máximo de inrompibilidad? Si Dale, para allá Y Fenix Dive No sé qué mierda es Y ya no lo puedes mejorar Tú no Ahora tú Agarra y le mete el encantamiento en el yunque Lo encantamiento que tú le quieras meter Vamos con Protección contra explosiones 4 Respiración 3 Protección contra explosiones 4 Protección mágica 4 No le pones Y full reserves Ni puta idea de caso Dice aprendí de más Así que tiene que ser algo de maná Vamos ahora con Espera, déjame coger un chismado de experiencia Records Yo tengo 30 niveles Protección 4 Arrow holder Protección mágica 3 Inrompibilidad 3 ¿Qué hizo coward dice? ¿Qué es eso? Vamos a buscarlo Ni yo Y Deathbader 3 Salió No sé qué viene eso No Protección 3 Protección 1 Proyectiles Wild Rage Manabús Protección 4 Live Steel Aura Protección Mágica 4 Iluminación 2 Protección 3 Life Steel Aura Life Steel Aura Eso que quita vida Déjame ver Espera No, una vez Una vez que tú Creo que sacaste el puntero del Vain Creo que se quita Todavía está ahí Me moví Para que no me piquen el brazo Y vienen a picarme el brazo aquí Roba vida, loco Eso Ah, pues Cógelo Multirol 3 Bueno, a esa yo le voy a poner reparación Por lo menos Este tiene reparación Esta monda Entonces Lo otro A quítaselo a la caña Ahí va Libro Libro No Libro No Claro Volví a tapar el hoyo De donde abrí el cofre Por aquí abajo Que soy imbécil No sé si guardar la bota Hasta que yo encuentre otra reparación Y la Y la El casco Porque yo le puse reparación Mira, toma Para que se lo ponga Oh, thank you Que yo como no tengo armadura Ni me la puedo hacer Ni nada Yo de momento Me quedo Me quedo normal Y si yo la mejoro Entonces a diamante Se quita la reparación Digo, la reparación Ay, yo no sé Mi bro De eso tú debiste Tú no crees Que tú debiste Mejorarlo antes De todas las cosas Vamos a hacer la prueba Mi armadura Tiene reparación completa Ah, mírate Mira Mira Agarrate de ahí ¿Por qué yo estoy caminando Con fuego? Ah, es un efecto Phoenix type Fíjate Phoenix type A ver Porque yo creo que eso Es Phoenix type Fall from a height Causes the release Of a wave of fire Which damages And sets near Mierda Yo hago Yo hago como una explosión Cuando caigo de altura Pues pa Vamos a ver Yo no creo que funcione Con la Con la sala ¿No? Los libros ¿Dónde yo tengo los libros? Aquí Vamos a tener que seguir buscando Vainas Porque tú sabes Que para mejorar la cosa La nederita Hay diamantes Tú tienes que usar Nederita Y hierro Después Que tú usas hierro Que tú haces uno de hierro Tú tienes que volver Usar otra nederita Mira O sea que son como Para tú mejorar Uno solo Son como Ocho nederitas Que tú vas a necesitar Como es la pinga Me estás matando O sea para poder ponerlo al tope Esta armadura ¿No entiendes? Al manederita con diamantes Bueno vamos a la bendita torre Lo andré Que me la coma Que no Que amas a eso Que quiero hacer Mi bro Quiero hacer Ni que sea la parte de abajo Que no Para el próximo episodio Te va a salvar Porque yo respeto tu serie Si porque es que Ya tenemos en este una hora Y el otro tiene Dos horas y cincuenta Casi tres horas Loco Nelly ¿Por qué tú hiciste tan largo? Porque hicimos muchas cosas Estábamos en el neder Fuimos a explorar No sé por qué A ver esta guadaña Me parece increíblemente buena 10 de daño Y 1,12 de velocidad Arreglala No ¿Te interesa? Y con esa es la que llevo peleando Desde el principio ¿Qué lluvia se? 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 Huespa Fortuna 3 Tepotropico A ver Dame la experiencia 27 niveles Que me encanta Tío Me falta Aquí está Listo Dame madera Hago así 64 de madera Acabado Por ese cofre Pum pum Vamos por aquí Sote Y Dame esto Leito Tienes un amante que te sobre Sí manito Pásate por aquí Solo tengo 6 Pero yo juro que había encontrado más No sé si se murieron o qué mierda Vale Esto que desee Yo voy a tener que minar por diamantes Porque en verdad ya Tengo pila que no encuentro en Y lo peor de todo es que tengo fortuna yo en el pico En el de diamantes Fortuna, fundición, velocidad de minería Un tro de mierda Ya está Ahora entiendo Tengo más Yo no estoy ahí Yo estoy Estoy abajo Invoco a lobo allá Hum DIAMANTENSE ¿Encontraste? Ajá Ah, pero está picando Si Lo malo es que son infectados ¡Mierda! ¡Qué tumbos! ¿El qué? Me salió una caca de esta infec... Pero vos... Si Mi bro, me está quitando toda la vida Mi bro... Voy Ahora te voy a subir, voy a subir, voy a subir Avisame A la verga Ya Ya Eh, no Pero yo estoy en mi casa, eh Ya, cátate ahí, cátate ahí ¿Tú estás viendo la vaina que yo tiro? Da mi perro, da mi perro, da mi perro No 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 Me mataron a Thor, compadre Ven, 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 sube Me mataron a Thor, compadre No A Thor se lo pitearon No comience, no comience Que vamos a tener problemas Sube, 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 yo lo voy a bajar para abajo Yo estoy muerto Yo estoy muerto, sube Vamos, 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 si esa miel la sube a mi casa ahí que no vamos a joder Vamos a bajar ahora, déjame curar más Hice una espada, pimbócalo Te curaste entero la vida Es una espada Toda la vida Que yo requiero para hacer otra espada Por eso de verdad Me está piteando el pana Me metió fatiga minera El perro se mete con... Bro, 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 bro Sal, 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 ven que se entretenga con el perro Sube, sube, sube ¿Cómo hay peligro que con este maldito insecto? Ya, 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 para, para Bro, es el insecto más duro del mundo Compa, ahí viene Ley, vete, vete Mierda, me está al vivo de ti Mierda, me está al vivo de mierda Tírate para abajo Tírate para abajo Que baje el bicho Mi bro, ¿qué le pasa al bicho ese? Compa, pero esta vaina me ha matado el lobo, como que Como si fuera una persona familiar, solo lobo Compa, pero esta vaina Compa, va, es que tiene 324 bebidas esta vaina Sube, ellos hemos matado peores billos de ahí Ley, deja esa mierda ahí, vámonos de aquí Mi bro, yo lo voy a matar, este es mi mina Sube, sube, sube Avisa si viene Ya, ya le coge miedo Ya viene ahí Yo le diera un rayazo porque si yo lo uso de esta cama a casa El rayo le quita pila Mi bro, es que yo no sé por qué tú atacas con rayos Es que ese ataque da duro, eh Mi bro, los perros están soltando piel No, no, fui yo, fui yo que te di Venga, córreme tal vez Vete, vete Mi bro, no estás goleando un insecto Una cucaracha, compadre Viene, viene No puedo ver de aquí Bueno, si no me... No, no viene, no viene ¿Salió otro? Ah, no, ese tiene que ser arriba que está Se metió por la piedra Ah, lo veo, lo veo Eh, déjame coger mi arco Espérate ¡Mierda! Te he cogido atrás metalbis Y está subiendo Baje, baje, baje ¡Hala, velga! Ven, súbete aquí, súbete aquí Mierda ¿Qué? Compadre, estoy loco Pobla los malditos rayos What the fuck? Vamos a ver Muy valiente el perro Lo que tú quieras, pero Le van a partir La boca Súbete, súbete, neta Mierda ¿Me mató? ¿Cómo me dio? Saltó Te está dando Tranquilo, tranquilo ¿Te sacó del juego, damafomi? Me mató Más para ti Pero le estoy tirando el saco de... 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 de perro Es va grande No es buena No es bueno No es bueno ¡Pla, bla, bla! ¡Memoria! ¡Me está matando a todos los perros, compadre! Y, bro La cucaralla más puta dura que he visto Pompadre, me está matando a todos los perros, compadre Ven a ver cuál corre más, coño Ven a ver quién corre más, tú eres loco, compadre Tú dices que no corres, muerto o no Compadre, me mató un vaina Un pobre piedra Le llamo de por mi casa Sí, pero, está creciendo un auto No, 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 no no No, 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 no No, 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 no Voy a hacer la llamadita, me da... ¿Qué fue? Yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo No... Que yo lo puse Que yo puse el de la veterina Ok Ok Ya volví Hostia Hola Sigue ahí Está ahí abajo, yo morí, yo estoy en mi casa ¿Qué? ¿Y cómo te dejaste ganar? No hay de eso Si tuviese estado grabando le hubiese puesto la cucaracha más dura Yo estoy grabando Oh Ah Vamos, le ponemos de título Verdaderamente las cucarachas Sobre... Se vienen a una pinche bomba nuclear porque Lo que está haciendo este pájaro no es normal ¿Depaunio? ¿Depaunio? Ya no sé, compadre ¿Y dónde está? Sabrá él, compadre ¿No está aquí abajo? ¡Mierda! Buca, porque se puso... Él me cayó atrás, atacaste el diablo Por eso tú no le... No, no... No me sale, venga Espérate Eh... Espucío una cucaracha Piel de lobo nevado Eh... Yo a qué vine Yo vine a algo Ancentor Leita, ¿podemos retapar los diamantes más? Claro mi bro Lo que tú quieras Es necesario Si no te lo pediría Total Yo... Es que yo no lo puedo usar todavía No tengo una pinga Básica Eso es, sí Después hay que dar una firma... Una falmeadita, ¿oíste? Claro Vamos a hacer como hicimos... Hoy con los... Los neueritos Pero aquí... Aquí no se usa explosión, mi bro Para esto Yo no sé si quieres hacerlo fuera de cámara Es que no, a lo mejor grabar Que la gente nos ve ahí picando Como una desgraciada No todos los días Ves a un pinche cucarachón ¿Dónde? ¿Puedo coger los diamantes? Sí Ah, lo encontré, lo encontré Oído Es para hacer un mango Para una espada Y esa espada Es la puta Ah, yo entendí Entendí como es un mango Yo sabía que se puede funcionar Yo no la voy a usar Para que no encuentre reparación Aquí, matando cucarachones Yo creo que es de paunio Me da el B La cuestión Me gusta, me gusta Mucho... ¿Qué fue? ¿Qué fue? No voy a poder hacerlo aún así, ¿no? No creo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Pase... O sea, por ejemplo Lo que yo estoy haciendo Son para hacer los requisitos Que se necesita para hacer la espada Y para tú hacer la espada Craftear la espada El mango de la espada Aparte Tú necesitas dos diamantes Aparte de los núcleos Que yo estoy haciendo Que se hacen con nueve esencias Y... Otro mango O sea, serían... Seis... Seis diamantes más Y... Palo Y las dos esencias Eso es lo que más cuesta Pero así, ya yo tengo las dos esencias Vamos a tener que... ¿Cómo dice esto? Sí, voy a pillar carbón No... No existe... El carbón no existe en mi casa Vamos a tener que farmilla como uno desgraciado Mi bro, no... No culió una cucaracha Eso es lo único que ya me sé Sí, por eso que yo estoy haciendo topada Para que no dejen de estar culiando Pero sin respeto, sin nada Literalmente Ni nos invitó a comer algo Y que... Vamos a salir ¿Qué fue? Está ir Claro, quité problemas Play, ¿quiere ir a... A minar? Estoy minando. No te hagas TP. Estoy en una situación... un poco... un poquito dura diría yo. No, no. Estoy en un poco de hoja. No, no. Estoy en un poco de hoja. Si te gustó, no dale a pulmón. Si te gustó, dale me gusta. No, dale me gusta. Si te gustó, dale me gusta. No. No dale me gusta. Crescólo. No. ahora si puedo venirme tambien espérate que quiero hacer vaina de reparación para ir con el picoheta si lo encuentro rápido voy a ponerlo en el picoheta y ya está voy a ponerlo en el picoheta el picoheta se puede volver ¿Estamos a nivel de diamantes? Si, siempre se ha picado diamantes en la profundidad de... toma. No quiero enemigos abajo en mi casa. Que lo diría, el hoyo que hizo mi panadoni, si sirvió. Y lo bueno es que me estoy sacando una de las cosas que quería. Lapis Lazuli. En tu caso, pero yo encanto mucho porque yo los niveles de experiencia los guardo. ¿Tú tienes un pico acá en Fortuna? Si. Ven. Fortuna 2, pero si tú quieres, tú subes a mi casa y yo tengo Fortuna 3. Un Artifact que me sube un nivel. Ah. Toma. No, pero en mi casa yo tengo un libro. Que tiene Fortuna 3. Y tú esta mierda, compadre. No sé, y mira que ese fue un encantamiento de nivel 30. Me dio 4. Encontré diamantes. Sí, que bien. Trae mi mi pico, me está aquí. Ya yo te lo he saltado a traerte. Muchas gracias. Te voy a buscar tu pico. Hablando de eso. Yo sé que voy a hacer. Para evitar este problema. Ok. 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 ¿Dónde te vas? No puedes traer el pico. Donde tú estás? Dame un segundo. Esperate. Vengo ahora. Yo llego, yo llego, yo llego. No, es que estoy arriba en mi casa. Escúrate ahí. Si. Que no lo pique. Yo bajo enseguida. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Toma Está por aquí ¿eh? Me lo devuelve cuando termine la jornada laboral Toma, me habla ahí No, no, no Cuando acabe de minar entero Yo tengo otro pico, ese fue uno que yo acabo de hacer ahora mismo Tú dirás, con toda esa pinga de cantamiento y de parte Y llame el favor, yo te dije que iluminara, que no quiero enemigos abajo de mi casa ¿Por qué yo no lo veo iluminado? Es que yo no veo que esto ocurra, en verdad Yo tengo la vaina Ta, pero... Con más razón todavía Con más razón Ya yo tengo dos diamantes necesarios ¿Seguro? Sí Acuérdate, que mejor que sobra que nunca falte No, yo me voy a poner la vaina ya Directamente para eso Porque que no se le paga Eh... Mira tu cosa Gracias Se lo iletamos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Okay No Ok, necesitamos dos palos Aquí yo tengo Por aquí Sí Gracias. Gracias. A ver la que está aquí. Se viene. Se viene. Se viene. Mucho o poco. No está hecho solo de diamantes. Visita la espada que hace combinando la espada. Raftea una espada. No creo. 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 No. Ahora dice que tú le puedes meter el encantamento que tú quieras. El espíritu noble y fuerte. La reina de todas las espadas. La reina de todas las espadas. Cualquier. Tú lo puedes ver. Le puedes meter reparación. Filo 5. Eh. En rompibilidad 3. Mending. O sea. Reparación. Y los demás encantamientos que hay. Aspecto ignio. No. Pero yo creo que me haga correr como esta. Bueno manito. No todo se puede tener en esta vida. A mí a ti va a tener el efecto de todos. Tú sabes. No. Dice que es la más fuerte. Dice que es la más fuerte. ¿Cuánto tiene de vida? 42. Mucho. Dale. Vale. Me quitó el corazón extra. Y 5 vana. Lo que significa que ni aunque sea de duene. ¿Cuánto de vida te salgo que tengo? Me dice 142. Y cuarenta. Ciento. En el del viera. Y me quitaste. Y 42 en el del vana. Me quitaste 42 básicamente. Dame. Dame tu ven. Va yo ver cuánto me quitan. Diablo. Me quitó un completo. Vaina. Eso ensangra. Eso fue un crítico lo que yo te hice. Tenemos la espada. Maestra. Bueno en verdad no. Pero es una buena espada para mi entrar. Ahora. Ahora el encanto. No le paga semana a este paga. Mente el encantamiento sin más. Todo lo que se pueda. Lo que si permite el ataque rap continuamente. ¿Te puedo tumbar? Si. Voy a hacer la prueba. Espérate. A ver que tan rápido. Porque dice velocidad 4. Y la de rayo es rápida. Y es 1.4. Vamos a ver. So. Uno. Espérate. Si tú. Espérate. Espérate. Tú estás viendo derecho. Que yo te estoy parreando lo ataque. Si. Tu mata. Tu mata rápido. Está como. No tiene como. Se llama esto. Cool down. Cool down. Eso esta heavy, eso si, gracias. Cuando venga loba, que será de ahí? Yo no se pero loba se esta quedando atrás. La reparación como funciona? En vez de tu coger experiencia, lo que hace es que la coge la herramienta en cuestión y se repara, se repara un porciento de la experiencia que tu cojas, si esta roto roto, digo si esta muy roto, coge toda la experiencia que tu recojas, pero si no, si no esta tanto. Coge una parte. En conclusión va a coger toda la experiencia hasta que se repare completamente. Aunque este bajito de vaina. Si. Normalmente lo que hacen para no, por si se va a romper o lo que sea, se la quitan de la mano y la ponen en la maniquilla y de la maniquilla va jalando la experiencia. Pero si tu tienes la garra dorada esa y el vaina, que hace de que tu tienes mas posibilidad de, de recoger, de que cuando tu lo vuelves tan tirado en el suelo tu ganamos experiencia. Eso, bastante bueno. ah ya 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 bu Ok Panametal B, dijo que iba a minar, minocho diamante y se fue, ya él no necesita minar más Yo voy a minar pero ya tranquilamente Sabiendo que tiene que hacerse la armadura de nederita No porque yo necesito nederita, mi tía nederita para poder hacerse, porque los diamantes no, no te pide tanto diamante como tú crees, te pide más nederita que diamante Y el diamante ya yo O sea, tú haces la nederita y me incomoda de conseguir a nivel de que tú tienes, pa, tú haces un lingote Tú necesitas, ¿cuántos son? como 6 4 Oye, 4 Después que tú haces 4 y 4 de oro, que tú haces un lingote, tú necesitas el lingote y 4 de diamante Pero para tú poder ponerle la mejora de diamante, tú tienes que hacer la de esmeralda Y para poder hacer la de esmeralda, tienes que hacer la del oro Y para tú poder hacer la del oro, tienes que hacer la de, la de hier Calcula, ¿cuántas nederitas tú necesitas? Está bien Precio razonable Pero tú que, no, no te gustan los precios legítimos No, ya mañana yo Me enfoco en Bueno, miente Hasta aquí, esta vaina El cap, el cap El cap, el cap, el cap No podemos poner Nada Tan sencillo como ser apaliciado por un insecto No, que no zingaran, literalmente Por eso Ser apaliciado por un insecto Y, y cuque hace unos diamantes Lo normal, lo normal, lo normal Lo normal, lo normal Chetazo para después servir una mierda contra una cucaracha Buen cap Sí, que es lo mejor Y fusionar espada Capito, tuve este capítulo Dice que no, que uno está duro Que el diablo Que yo hice una espada Que el diablo es su hermana Una cucaracha me mató Una cucaracha Y además heavy Que no fue, dice que en plan, dice que no Es que uno no se está defendiendo Es que uno se está defendiendo con todo lo que tenía Mató a mi perro sin compasión Lo mató a todito Y tan tranca que se quedó Mamá huevo Ibai